El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha decidido presentar su renuncia, la cual se haría efectiva en 14 días. Esto después de haber ocupado su cargo en varios términos, pero de resultar recibiendo acusaciones por acoso sexual. En un video, el gobernador del estado de Nueva York rechaza una vez más estas acusaciones, dice no tener ninguna responsabilidad al respecto y asegura que precisamente él no cometió este tipo de actos de los que ha sido acusado, aunque dice que ha tenido una cercanía especial con las personas que trabajan muy cerca de él y precisamente a esto atribuye quizá esta confusión que se pudo haber generado. Así es como lo ha presentado el gobernador Andrew Cuomo, quien entonces a partir de 14 días desde esta fecha ya no estará en el cargo, cargo que será asumido por Katie Hushel, quien ha sido precisamente la vicegobernadora y quien comenzaría entonces a ejercer esta posición desde la fecha que ha quedado establecida. Recordemos que hasta el momento se esperaba que este viernes la defensa de Andrew Cuomo presentara los argumentos y todas estas pruebas que dicen que él era inocente de las acusaciones. Pues él ha salido ante los medios diciendo precisamente que en este momento el Estado no está en condiciones de poner recursos públicos para un juicio político y que por eso decide retirarse de su cargo. Dice además que estas investigaciones que fueron dadas a conocer a lo largo de la semana pasada por parte de investigadores privados y con el apoyo de la Fiscalía del Estado de Nueva York habrían sido políticamente motivadas. Los detalles hasta el momento son los que hemos dado a conocer. Es una noticia que sin duda continúa en desarrollo y que siremos cubriendo a medida que conozcamos más información al respecto. Desde la Ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.